Cha, 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 videoreacción, gracias al que está disfrutando de un nuevo contenido, ahí debajo ponche y active la campanita, yo soy Luini Corporan, esta es una videoreacción, el que quiera ver la canción original, la busca y así no me pone, Luini que hablaste mucho, no, 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 simplemente es una reacción, yo doy mi opinión a mi estilo, si no te gusta, pues tú vas y busca la canción original, aunque suene duro, es la realidad, verá, hay mucha gente, disfruten más y opinen menos, real, disfruten más y den menos, menos recomendaciones, aconsejen menos, vamos al mambo, reacción Arcángel Polaco, vamos a hacer uno de los rounds que ellos tuvieron, esa guerra fue intensa, Polaco, oiganlo ahí, vamos a darle, este programa fue acá en República Dominicana, de ahí tomaron este cortecito, oigan, oigan eso, creo que la voz que está de fondo, déjame escuchar, si logro reconocer la voz del programa, el boli, es la voz del boli que está ahí debajo en el programa, oigan eso, Arcángel ahí en el programa está respondiendo la inquietud de este oyente, y él dice que como artista lo respeta, pero donde quillo a Polaco fue lo que él dijo al final, oigan, él me saluda, yo lo saludo, este, yo no tengo ningún problema con él, tampoco está en mi liga, él, entiendo, él está viejo ya, uff, tampoco está en mi liga, él, pero, uff, ya ustedes saben, no está en mi liga, pero, uff, duro, bálvaro, que duro de intro, recuerdan este sonido, pan, 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 poniendo orden, los llama puerco, esto es Arcángel específicamente, necesito que pongan atención porque esta guerra se dio con rabia, tírale polaco, polaco tiene una voz muy diferente, o sea, el sello del, de él, usted lo escucha, es diferente a todos los tigres, es muy diferente, hablan con cojones, pero nunca muerde, tírale para tener la voz, hablan con cojones, pero nunca muerde, o sea, está diciendo que es prácticamente bulto y nada más, bulto. Ok, ahí vienen los punchlines, o los versos donde él tiró con to, oigan esto. Suscríbase al canal, active la campanita, comente desde donde le está viendo esta guerra, y para ti al final, véala hasta el final, ¿quién ganó? Al final. Piojoso, piojoso, o sea, le está diciendo en poca palabra, Arcángel, vaya serie ahí, o sea, piojoso de manera despectiva, y polaco tenía su respeto ya en ese momento, ganado. Me cuentan que las bofetadas andan volando, que las rodillas todavía te están temblando. Me cuentan que las bofetadas andan rodando. Ahí le tira esto en cara, porque se comenta que Héctor el Fader le dio una bofetada a Arcángel, porque llevó un lugar y no lo saludó. Y aquí él se burla y le dice, me cuentan que las bofetadas andan volando. Uy, al que azotaron como cuero, un millón de guillaera, incluso aquí lo ofende y lo llama cuero. Un nombre para un hombre de ofensa, de despectivo, o sea, le baja la moral como hombre. La era de la tiradera, no quiero llamadas, o sea, que no lo llamaran para que soltara a Arcángel, sino que lo dejaran quieto, que él iba a resolver y era tirándole en canciones. Ok, aquí habla de ciencia forense de raperos, tengo un álbum, o sea, que ha matado y le ha dado golpe a tantos raperos musicalmente que él se hace llamar ciencia forense. Aquí dice Polaco. En ese momento, ustedes escuchan el instrumental, es como un reggaetón, verá. Me gustó el intro más, tun, 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 aquí ya al ser reggaetón y estamos hablando de hace muchos años que eso se tiró, incluso la masterización hace que se pierdan algunas palabras. A.K.A. y el Polacán, o sea, que sea más hombre y tírenme, háganse hombre. Esto él lo dijo, específicamente, él estaba tirando a Arcángel, pero él tiró par de guayabitas que se le pegaban a par de tigres más. Cómo, lógicamente, hacen todos los artistas cuando tiran un desahogo. Dejan caer a quien le sirve el sombrero, que se lo ponga. Seguimos. Ay, 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 oíganlo cómo le responde a lo que dice Arcángel en la entrevista, que no era tu liga. Oigan lo que le dice, oigan lo que le dice de eso. O sea, le dice, manito, tienes razón, yo no era de tu liga. Y compara dos marcas, boom, y le dice, yo soy otro nivel, tú tenías razón, no soy de tu liga. Está bárbaro. Oigan la forma de cómo él darle la razón, pero hacerlo quedar mal. Lo quemó feo. El coro. El coro está bueno. Lo que pasa que me hubiera gustado que el instrumental de la canción completo hubiera sido el estilo como él hizo el coro. Más, tú, 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 más suspenso, más presión. Y no tan cantado en reggaetón como en el primer verso. Ellos ladran, o sea, tiran mucho, amenazan en canciones, dicen que van a hacer, pero no hacen nada. Le dijo en poca palabra Arcángel, que habló. Viene segundo rau, o segundo verso de la canción. En serio, loco, yo sé que están reviviendo muchos momentos ustedes. Por esto quise hacer estas video reacciones, edición especial de las tiraderas de los boricuas, que muchas me las han recomendado ustedes. De verdad, muchas gracias. Y esta, en específico, mi hermanito Fred de la Romana, fue que me envió esto, Fred Alvarado. De verdad, gracias, bro, por mandarme esto. Seguimos. Dique, rey de Puerto Rico, chico. ¿Por qué él tira esto? ¿Arcángel en algún momento se apodó rey de Puerto Rico? O sea, ¿se puso este sobrenombre, seudónimo? O lo diría, bueno, lo diría en alguna canción, verá. ¿Cómo te atreves a tirarme hablando de sacos? Y lo único saco que tú has tenido son de pericos. ¿Cómo te atreves a tirarme? O sea, ¿cómo sintió aquí polaco que le estaba faltando el respeto? Esperá. No solo como artista, sino como persona. Porque antes los boricuas, más que el sonido, no, no. Era el respeto de lealtad al hombre fuera del artista. Usted no va a ser rey de reyes ni aunque come espinaca y se convierte en Popeye. Esto se lo dice porque Arcángel es enanito, ¿verá? Y él dice cuando come espinaca, esta famosa serie de Popeye lo que hace es que crece, se pone grande y fuerte. Entonces, aunque coma espinaca, puede convertirse y no va a llegar a ese punto. Lo mató. O sea, lo minimizó como persona por la apariencia física. Y llévelo al otro término, a lo musical. No va a ser rey, no va a ser rey de reyes ni nada. Lo mató y dijo que va a ser siempre de abajo. Ahora, en los años, convirtieron a Arcángel en un artista de respeto y de renombre. O sea, que ahí polaco no tuvo la razón. Se rompen cuando en pola canta. Los tiró a la brea y los arropan con la manta. Dios me diga, Toñita, que es una santa. Pero tú eres tierra y el colabón es blanca. ¡Buf! Lo caquea. Verá, de cierta manera, el tema personal lo mete polaco, pero no le falta a esa persona. Simplemente lo hace con el artista Arcángel. Canta y tira pa'lante como un hombre, que ya usted se embocó y hasta mencionó mi nombre. Tira pa'lante como un hombre. O sea, ven, vamos al mambo, que ya tú mencionaste mi nombre. O sea, le declaró la guerra abierta. Directamente, tira pa'lante, que usted me mencionó. Y esto no para aquí. Y aprovechando voy a llamar para morgue. Pasé para tu caja y pedí que te la alfombren. ¡Buf! ¡Qué duro este punchline! Voy a llamar a la morgue para que preparen tu caja y te la alfombren. Le dijo que lo iba a matar. Y iba a preparar todo. Caja, cementerio, todo. ¡Fu-fum! Lateado. Nombre, al lírico, al sicario. Culpable de menor y más de 70 a Rosario. Usted no puede conmigo ni en Super Mario. Arrodilla ese cabrón y de mi bicho hago un santuario. ¡Dios! No puede ni conmigo. O sea, tú no me ganas ni jugando Super Mario. Arrodíllese y de mi bicho haga un santuario. O sea, Dios. ¿En serio? ¡Loco! El polacán, señores L, se la aplicó fea, arcángel real. ¡Diache! Ahí ya está acabando prácticamente la tiradera. Está en los minutos ya a finales. Tuvo un 3 minutos 40 segundos. Exacto. Sí, ya ahí acabó. Vamos a buscar una de las respuestas de Arcángel que le hizo. Porque Arcángel, recuerden, no se quedó callado. Su respuesta dio. Vamos a darle play a la respuesta de Arcángel, una de las tiraderas que él le hizo. Dale play, papá. Reacción. Comenten desde dónde la están viendo. Ahí debajo. Ajá. Ajá. Yo. Yo. Arcángel. La página de mi hermanito Randy, MundoRD, brillando, que era la página donde uno se enteraba de todo. O sea, todos los líos era por la página de Randy, MundoRD, respeto y cariño para él. Maravilloso. Ajá. Flow Factory. Flow Factory. La compañía. Ok, ahí. La compañía que al día de hoy también Arcángel. Es su compañía. Es su compañía. Flow Factory. Mercadeándola. Un momento épico de su carrera. Guerras, líos. Era el momento para él mercadear su marca. Seguimos. No se copie. Pan. Uy. El instrumental de Arcángel es más low porque es un instrumental para tiradera realmente. Escúchenlo ahí. Compañía. Óyelo ahí. Dale. Espérate, espérate, Luigny, espérate. Ya fueron a mi Instagram. Me siguieron. No, no. Yo voy a decir verdad. Arroba Luigny Corpora. Mándeme captura los que no me seguían en Instagram. Y lo hicieron. Mírenlo ahí. Luigny Corpora en Instagram. Dale. Brrrra. Empieza la masacre y me pongo claro por la calle primero. No quiero tener problemas callejero. Ok. Lenguaje de calle. Le pido disculpas porque ustedes saben estas canciones tienen un tiempito y no logramos. La masterización de ese tiempo no nos permite escuchar todas las palabras. Por lo menos la de Arcángel en el inicio tiene un pequeño... Verá, no se escucha muy bien. Pero más adelante sí. Así que eso se no ande cizañando. Que en la calle hay un unión. No esté dividiendo. Uf. En la calle hay un unión. No esté dividiendo. O sea, le dice... Porque en una de las tiraderas polaco quería hacerlo quedar mal a él ante los demás artistas. Y él le dice... No esté dividiendo. O sea, no me ponga en división con los demás. Si pensaran como yo, no me tiraran. Al contrario, fueran inteligentes y me apoyaran. Uuuu. Uuuu. Y Arcángel dice... Le dijo... Bruto. Si pensara como yo, fueran inteligentes, no me tiraran. Al contrario, me apoyaran. Bárbaro. Ustedes prefieren ver como a todos los que apago. Mejor unirse a mí y seguir haciendo chavo. Uf. Le dijo falso. Doble cara. Porque se viró. Que fue una de las cosas que quillaron a polaco. O sea, porque Arcángel le dijo... Se me viró a mí. Soy el mejor porque mis letras son benéficas. Rey del continente. Capitán América. Antes estaba pobre. Y mírame ahora quién lo diría. Con más diamante que una joyería. Ok. Ahí le responde uno de los puntos. Antes estaba pobre. Y quién lo diría. Tengo más diamantes que una joyería. Desde siempre Arcángel se la ha echado. Y de cierta forma ha fronteado con lo que él ha logrado conseguir con su música. Dinero, éxito. Y esto en las tiraderas se lo dejó caer, por ejemplo, a un artista dominicano. Lápiz Consciente en una de sus tiraderas. Cuando lo hizo con Vaquer Obra. Ponte al día. Flow factor en mi dinastía. Un año ya soy dueño de mi compañía. Uf. En un año ya soy dueño de mi compañía. Se lo restregó en la cara. En poca palabra. Yo tengo mi compañía. No sé tú. Brrr. Oye. Lo latea feo. Vamos a darle un ching atrás para no perder este. Este que le iba a decir Arcángel ahí. Con más diamantes que una joyería. Ponte al día. Flow factor en mi dinastía. Un año ya soy dueño de mi compañía. Oye. Y como tú supuestamente tienes cría. Chupa mamá y traga con la letra mía. ¡Buff! Que yo creo que aquí Arcángel se le fue la mano. Chupa y traga con la letra mía. O sea que Polaco no tenía letras para él para responderle. Y esta habría podido ser una de las razones fuertes para Polaco. En ese momento se prendió feo porque fueron varios rounds. Se acaba tu contrato y quieres estar al día. No lo piensas mucho. Pasa por mi factoría. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! Como un chamaquito. Me estás fronteando. O sea, pasa por mi oficina que te voy a firmar. Que se acaba tu contrato y te estás poniendo al día tirándome a mí. Ahora Arcángel es freco. Un producto ambulatorio en el mercado. Quince años cantando. Siempre has sido un empleado. ¡Ja, ja! Quince años cantando y siempre has sido un empleado. ¡Uf! Lo quemó. Feo. Hasta yo sentí el fuego. Ya, Arcángel es freco. El chamaquito es freco. ¡Hey! Vergüenza de bien largarte. Yo soy menor que tú y ahí yo puedo firmarte. ¡Bú! Tranquilo papi, no quisieron humillarte. Estoy más viejo que yo y no he llegado a bellazarte. ¡Ay, Dios mío! Más joven que tú en el negocio y puedo firmarte. Le dice, no quiero humillarte. Oigan, oigan la ironía. No quiero humillarte, pero tú todavía no has llegado ni a bellazarte. Restregándole en cara los conciertos grandes que ya había hecho Arcángel y diciéndole, manito, soy más nuevo que tú y estoy más alto. ¡Uf! Pues este género viviendo Don Peri. Polaco, tú no brillas desde DJ Eric. ¡Uy! Tú no brillas desde DJ Eric. Le trae su pasado. ¡Ay, ay, ay, ay! Y tú no manda el otro más para la cola. Un cantante frustrado que por ahí le llaman... ¡Pou! ¡Oh! Lo mandé para la cola. Le dice frustrado. Un cantante frustrado que por ahí le llaman... ¡Hola! Y se la deja caer. O sea, dice usted, es el último. Vena y bien cruel va a ser tu condena. Alante yo no firmo por una cadena. ¡Ajá! Ya. Tú no estás ready para el escaliento. Frustrado. Víctima del engabetamiento. Bálvaro. Frustrado. Víctima del engabetamiento. Que esto, todos estos recursos, Arcángel los sacó a su favor. ¿Verdad? Cosas que se decían en el movimiento, comentaban. Polaco. Un tipo tan duro. ¿Verdad? Y Arcángel viene, le dice tantas vainas que nadie se atrevía a decir. Entonces el chamaquito le declaró también la guerra abierta. Bueno, desde la declaración de la entrevista, donde él le dijo, no estás en mi liga. O sea, eso fue una guerra abierta normal. Tengo ganas de darte contra el cemento. No hay un mito, pupilo más fiel que has tenido. ¡Uy! Espérate. ¿Cómo es el que le dice aquí? Vamos a ver si logramos interpretar. ¿En serio? ¡Loco! Víctima del engabetamiento. Ok, ahí le dijo lo del engabetamiento, que estaba firmado, pero que no había sacado ningún provecho. O sea, que no le habían hecho la inversión que debían. Tengo ganas de darte contra el cemento. No hay un mito, pupilo más fiel que has tenido, Tempo. Ahí le menciona a Tempo. O sea, le dijo como pupilo. En serio, loco. Lo llamó secundero fue. Según yo así, escuchando de lejito. You know me. ¡Ay! ¡Uf! O sea, seguro que conmigo tú lo vas a hacer. Y suena el efecto de sonido. ¡Buf! Diciendo que lo va a matar. Vamos a darle atrás para escucharlo completo el punchline. Uy, todo fue a nivel de hacerlo quedar mal ante el público. Desmeritando su talento, diciéndole que tenía tantos años y estaba por debajo de él. Ahora entonces lo llama corista. Oigan bien que yo creo que a Arcángel se le fue la mano. Bueno, le mencionó a Tego y volvió a mencionarle a Tempo. Y derrumbándole a la sensación. Es un consejo para ti ser una buena solución. Ajá. Se más inteligente la ambón. Cambia de imagen y vuelve a hacerte la liposucción. ¡Uf! ¡Gordo! ¡Atiéndete! ¡Un consejo! Dijo él que le estaba dando. Vuelve a hacerte la lipo. ¡Fum! ¡Lateado! ¡Lama Rush! A la verdad que te has atrasado. Pelado y en un 300 se ha prestado. Diablo, ni un carro que has comprado. Uy, espérate, 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 espérate. Para mí aquí fue donde a Arcángel le dio que le dolió más. Ni un carro te has comprado. A esta altura que yo me imagino que Arcángel se refería a un carro de lujo. Debía referirse a un carro de lujo. No a un carro común y corriente. Lo que has comprado, veterano. Dime qué carajo tú has logrado. Mi carrera es importante. Pa' que no tengo tiempo. Más me doy un malo, Philly. Mientras tanto, escucha a Tempo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Ustedes saben lo que él le está poniendo de Tempo, verdad? Oigan ese fuetazo de Tempo. Te ponía a alucinar que haya tu plato pa' que no te detengan y asesinar. ¡Uf! ¡Fue que Tempo tiene a tu... Ay, Dios mío, Bálvaro, ¿qué truco usó Arcángel de ponerle estos cortecitos donde Tempo también, ¡pum!, lo lateaba? Yo creo que esto, si le faltaba una vainita, Arcángel con esto se lo puso y decía, déjame ir a escuchar a Tempo y le restreguen la cara. O sea, ¿qué Tempo? Es lo que está diciendo, que Tempo lo mató y que se la dio a Tempo y se la quitó a él. Ok, Dios, letal este golpe en la respuesta de Arcángel, fue una jugada muy astuta que usaron ahí, o sea, el tipo utilizó la cabeza. Caché, qué duro era Tempo, oigan cómo suena, y ahora, qué duro este pana, o sea, el rapeo agresivo con el hambre en la mayoría de canciones como Tempo rapeaba. Desde ese tiempo estoy refiriendo. Ajá, papito, te resuelvo un par de pesos, y con eso podrás tener mujeres de todo un poco, vestirte bien, para que... ¿Qué? Ah, pero y los instrumentales, o sea, tú, 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 tenebroso, metiéndote como ese miedo. Espera, es lo que yo percibo, aunque Arcángel de haber metido demasiados cortes de Tempo a la canción, debió poner un par de cortecitos, un, dos, tres. O sea, todavía le está, y son, o sea, le dedicó un playlist, fue, de Tempo a Polaco, real. Ahí van más de siete canciones. Y Tempo cuando tiraba. O sea, Arcángel utiliza la estrategia del público, que quizás no sabía de eso, le llegara a la mente, escuchara cómo Tempo lo humilló, y de cierta forma ganaran puntos los fanáticos de Tempo, porque al escuchar a Arcángel tirándolo y dándosela a su ídolo, Arcángel ganaba puntos con los fanáticos de Tempo haciendo eso. Ya, che, pero ya, vamos a adelantarlo un poquito, a ver dónde acaba. Exacto, oíganlo aquí, oíganlo aquí ya, porque iban muchas. Ok, ya ahí acabó, viene Arcángel a cerrar la canción. Ya ustedes saben, qué duro se dieron. Este round, de manera clara, Arcángel llevó la, bueno, como la ventaja en este round, porque esto al final fue, esto le sumó los puntos que le faltaban a Arcángel. Ay, está bien, yo uso Conver, pero mis Conver han pisado, donde 15 años de carrera, tú el for one. Uy, lo mató con esto, que él le dijo que no eran de la liga porque Arcángel usaba Conver, él dijo, sí, yo uso Conver, pero mis Conver han pisado, donde 15 años tú no has ido. Todavía no han llegado. Le dijo el nombre de la marca, que fue lo que dijo Polaco, cuando le hizo referencia a esto. Qué ápera esta reacción, bálvaro, el finalito. ¿Sabes lo que te digo? Ajá. Cerramos aquí. ¿Qué les pareció este round? Comenta ahí debajo esta tiradera. Polaco versus Arcángel.